y su premio correspondiente. Luego, 1469, puesto número 9, Juan José Pérez Chirico, Cantón Norte. En octavo lugar, Julio César Bucatún, 1378, Los Pilos. Muy bien, Los Pilos también hace acto de presencia y es el octavo lugar. Por favor, compañeros. Séptimo lugar, Marvin Giovanni Yos, Cantón Oriente, puesto número 7. Sexto lugar, Audías, Misael Raquel Coyote, Cantón Norte. Quinto lugar, Patrick Adolfo Zanik, Teleguario. Cuarto lugar, Johnny Henry Tococzai. Tercer lugar, Eli Alberto Cincal, Teleguario, Cantón, Poniente. Tercer lugar. Segundo lugar, Wilman Abimael Chicón Barán, Eliano. Arriba, Eliano. Y el campeón de esta categoría es Abner Gudiel Yos Marroquín, con el número 1493. Bueno, ahora que venga el premio sorpresa, ¿verdad? Para los primeros tres lugares, por favor. Bueno, me voy a dar el privilegio de premiar a estos campeones. Gracias, güey. Pásen los tres acá. Ustedes tres. Bueno.